Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal, feliz año y bienvenidos porque este es el primer vídeo del año Como podéis ver, estoy un poco que me estoy constipando No sé qué me pasa, que siempre que estoy de vacaciones me pongo mala Es como que cuando hago un poco de parón de todo, me pongo mala Pero bueno, no importa, estoy bastante animada Solo tengo un poco de molestia al tragar y un poco de moquitos Pero estoy bien, por el resto, estoy bien Y si os digo la verdad, no tengo guión para el vídeo de hoy Me he hecho una mini chuleta con las cuatro cosas importantes que quería contaros Pero básicamente me voy a sentar aquí a charlar con vosotros Igual que acabamos el 2018 pues con eso, con un vídeo así de charla Pues vamos a ponernos un poco al día, os voy a cantar qué tal me han ido las vacaciones Estoy editando el vídeo de Londres que es eterno Pero sé que os va a encantar porque yo me estoy riendo un montón Es que vaya vídeo, vaya vídeo que va a salir Pero nada, me voy a poner cómoda con vuestro permiso Me voy a espachurrar en el sillón pedorro que hace el ruido este que ya sabemos Pues nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que 2018 acabó un poco así como con mucho estrés, muchas cosas 2019 empezó bastante igual porque como sabéis me he ido unos días a Londres Pero me he ido a Londres estando en época de examen O sea, hice un examen el día antes de irme Y hice otro examen a los dos días de volver O sea, ha sido todo un poco caos Pero la verdad es que ya está, ya estoy Ya he liquidado todo, estoy esperando notas ahora Que ya creo que cuando tenga todas las notas os haré el vídeo review del semestre Y os rollo para cerrar este semestre os comentaré que tal las asignaturas Que tal los exámenes y tal Pero bueno, que si me seguís en Instagram Que os he ido contando cositas por allí Ya sabéis que los dos exámenes me fueron bastante bien Así que estoy muy tranquila O sea, aprobaré aprobados seguro Seguro, ahora hay falta ver con qué nota Pero la verdad es que este semestre me he rayado mucho en general con muchas cosas Hice cinco asignaturas pensando que tendría el tiempo suficiente para hacerlas Pero bueno, se me han complicado algunas cosas Y luego he ido con menos tiempo del que esperaba Y bueno, eso afectó un poco a mi rendimiento y tal Y mucho estrés y el que es más hack y todo de golpe Pero al final acabé el año Y ya puedo decir que estoy de vacaciones Ya acabé el sábado 19 Hice el último examen Por lo tanto ya estaba Ya está, era la última cosa que me quedaba Y ahora estoy de vacaciones Hoy es martes Hoy es martes día 22, creo Sí, 22 Así que llevo tres días de vacaciones De vacaciones de dormir mucho Desde que me fui a Londres Y desde que he vuelto estoy durmiendo En plan, 7-8 horas Todo un récord, no sé Yo creo que es como que me he quitado el superpeso de encima de la uni Y estoy como más relajada Y duermo mejor La verdad es que eso es un puntazo Porque estoy como muy descansada Y hacía mucho tiempo que no descansaba tan bien Así que, chapo Con eso estoy súper contenta Y nada, y Londres ha sido una pasada O sea, han sido días de que O sea, he desconectado absolutamente de todo De todo, de todo Me lo he pasado súper bien con Alfie Alfie es uno de mis mejores amigos Es un chico que conozco de la primera carrera que hice Cuando iba a la uni presencial Entonces hace ahora como creo que 8 años Así que nos conocemos Y es una de las personas que más me gusta Es una de mis personas favoritas Ya lo sabéis, se lo digo Y se pone muy tonto cada vez que le digo que es mi mejor amigo Pero es que es verdad Es que, no sé Es un tío muy peculiar, muy diferente Y me lo paso súper bien con él Y hacemos locuras Y ahí se nos va la pinza Y nada, eso Que han sido unos días estupendos Redescubriendo Londres otra vez con él Porque si os acordáis el año pasado Me fui con él también Y él es que se volvía ya Entonces me fui a buscarlo Y volvimos juntos de hecho Y él trajo todas sus cosas Estuvo empaquetando Estuvo haciendo todo para volver Y han sido unos días Pues eso Días raros De muchas charlas Días de desconectar De descansar Hemos ido a hacer turisteo La verdad es que eso Que me ha sentado súper bien Pero no, no me enrollo mucho más con este tema Porque ya tendréis el vídeo Nada, al volver ya estuve A gestionarme algunas cosas del trabajo Con unos papeleos que tenía que hacer Y luego obviamente estuve estudiando Para los exámenes Pero si os digo la verdad Tenía el examen de comunicación Y más bien O sea, estudié realmente Poco para ser yo Pero estaba ya en un punto De tal agobio De estar tan saturada con todo Que, o sea Me estuve repasando las prácticas La teoría que tratamos en las prácticas Porque tenía una APS Una prueba de síntesis No un examen en plan De todo lo que habíamos trabajado en el curso Sino que te preguntan Sobre las prácticas que has hecho Y el examen era bastante fácil Porque teníamos un par de preguntas Así más concretas Pero el resto era como de Argumentar y opinar Por lo tanto no hay una respuesta Correcta Mientras argumentas Y justifiques bien tu posición Pues como que ya Ya tienes ahí el puntillo, ¿no? Bueno, pues así Entonces, iba en plan Ay, Cris Que no te lo has repasado todo Pero era en plan Bueno, pero sé que si me enrollo Se me da bien esto Entonces era como Bueno, esto ya está a las narices De todo Quiero acabar el semestre ya Y la verdad es que al final Pues me fue bastante bien el examen Tuve mucha suerte Entonces Dije, bueno Ala, una cosa menos Y ya está Entonces estos días de vuelta Han sido eso Pues exámenes, el trabajo Reorganizar un poco el piso Con los perros Que he tenido Bueno, Vela de hecho Está un poco malita ahora Porque está con la alergia Y ha tenido un poco de gastroenteritis Y una pupita en el ojo Bueno, un poco así Todo de tener que cuidarlos Y qué más Qué más he hecho estos días Nada más O sea Es que se me han pasado volando O sea, estamos a martes Y el fin de semana Salí de fiesta Para celebrar ya Mi fin de De la uni Y luego el domingo Estuve en casa Mis padres comiendo Y haciendo el vago Con mi madre Viendo pelis Y nada Y ya está O sea, ayer estuve aquí Trabajando y tal Pero me estoy tomando Estos días muy de tranquis De decir Hago lo que tengo que hacer Sí o sí Pero el resto es como que Me voy a dar esta semana Al menos De leer Ver Netflix Que de hecho Estuve preguntando por Instagram Que me dierais recomendaciones Porque estoy en plan Necesito Descansar Pero Aparte estoy preparando La nueva temporada Y ahora hablaremos de esto Porque en este mes de vacaciones Este mes de vacaciones Significa el mes que no tengo uni Sigo trabajando y tal Pero no voy a tener Todo lo de la uni Aunque tengo que deciros Que ya estoy pensando En qué hacer para mi trabajo Final de grado Que de esto os hablaré ya De cara al próximo semestre Prepararé el vídeo De inicio de semestre Rutinas de estudio Y todo esto que sé que os encantan Esto tendremos nuevos vídeos De cara a febrero Pero ahora Estoy centrándome en este mes En que quiero Volver al canal Porque ya os dije Que me quería Necesitar tomarme este descanso De todo un poco Porque después del Christmas hack Y todo lo que se me ha acumulado A Londres y tal No, es que no hubiera llegado A hacer vídeos Para este mes O sea, hubiera sido una locura Entonces ahora que ya estoy aquí Ya estoy tranquila Y estoy organizándolo todo Pues me siento a grabar con vosotros Que si os digo la verdad Os echaba de menos ya Se me hace raro Después de tirarme un mes Charlando con vosotros cada día Y editando y tal No sé qué Luego se me hace como muy raro Tengo como el mono El mono de YouTube Pero bueno Pues es lo que os digo Este mes Que es así el mes medio de vacaciones Ahora que tengo más tiempo libre Voy a centrarme más en el canal Porque quiero organizarlo todo y tal Y luego también voy a estar trabajando la novela Porque mi plan es acabarla este mes Para poder entrar a trapo con la edición Hacer lecturas beta Y empezar a moverla Realmente porque ya os dije Que este año sí o sí quiero publicarla Y sé que creo mucho hype con Grace Pero en serio es que La leeréis Yo os lo prometo Yo os lo prometo En algún momento u otro La leeréis Y os espero que sea este año Por favor Entonces ese es mi plan este mes De reorganizar un poco Siguiendo el trabajo y mis cosas Pero hasta que no empiece el nuevo semestre Pues centrarme en la novela Y centrarme en el canal Entonces de cara a esta nueva temporada Que empieza Porque para mí cada vez que empieza un año Es como otro año en Youtube Otra temporada Es como que el Christmas Hack Cierra todo un año en el canal Y es como que Hace un punto de parte De cara al nuevo año A la nueva temporada Entonces A lo que yo llamo nueva temporada Es esto Empezar el año aquí en el canal Una de las principales diferencias Que va a haber en el canal este año Es que voy a cambiar un poco El horario de publicaciones No me matéis No me matéis Porque ahora venía subiendo Los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos O sea teníamos cuatro vídeos a la semana Pero viendo como voy Que voy a empezar el trabajo final de grado Que tengo que liquidar la uni Que tengo varias cosas entre manos He decidido reducir el horario No os alarméis No os alarméis Que solo voy a quitar un día Vamos a tener los lunes, los miércoles y los viernes Que ya es lo que casi siempre he hecho O sea tendréis tres vídeos a la semana En vez de cuatro Los domingos los dejo abiertos En caso de que tenga algún vlog extra O algún día me dé Pues por subiros más vídeos en una semana Que sabéis que a veces me da Que os subo extras Eso, el horario normal ahora será lunes, miércoles y viernes Entonces de cara a esta nueva temporada Pues tendréis tres vídeos a la semana Que eso, que si tengo algún vídeo extra O lo que sea Pues lo subiré los domingos Pero ese es mi plan Para poder ir un poco más tranquila También poder No estar tan agobiada con todos los vídeos Y estar un poco más tranquila con todo E irlo compaginando todo un poco mejor Porque esto me lleva a hablaros un poco De los propósitos o objetivos Que tengo para este año Esto no me he hecho lista Esto simplemente voy a charlar con vosotros Porque este año he decidido no hacer propósitos Sí que es verdad que me hice una página en el Bullet Journal Ya os la enseñaré en el Bullet Journal del 2019 Porque más que propósitos Son como Me he planteado un poco de cambio de mentalidad general De mí para mí De mí con todas mis cosas De decir Sí que hay cosas concretas que quiero hacer este año Como por ejemplo Pues leer 50 libros O estas cosas así, ¿vale? O sea, o el reto de viajar Que quiero hacer 6 escapadas O 6 viajes A sitios diferentes este año también Este también quiero hacerlo O por ejemplo también intentar tener un estilo de vida Un poco más sostenible Esto también será otro tema Que tendréis mucho aquí en el canal Con todo el tema de Zero Waste Ya os dije que era un tema que me interesaba mucho Y que tendréis también en el canal Es que será una nueva temática del canal Cosas en las que también quiero centrarme En escribir Realmente escribir es una de las cosas Que más me apasiona Y más me gusta Y la verdad es que me encantaría Poder seguir publicando libros Y entonces quiero Centrarme bien en la escritura Así que más que propósitos No sé No sabría cómo definir los propósitos Objetivos Cambio de mentalidad Llamadlo como queráis Pero para este 2019 Quiero un poco más de balance en mi vida De intentar Al día a día Compaginar Estudio Trabajo Hobbies Canal Leer y todo esto Pero intentar siempre Reservarme un momento para mí Durante el día Un momento de relax Porque si no luego veo que Que voy como que Agoto las horas del día Y no llego a todo Y me voy quemando Y es lo que me hace luego pues Perder un poco la perspectiva de todo Entonces este año Quiero un poco de balance en mi vida Y quiero encontrar ese equilibrio De decir Vale trabajo mucho durante el día Pero también tengo un tiempo para mí De relax Ya sea pues ir al gimnasio O leer un rato antes de dormir O darme un buen paseo por la playa Con los perros Da igual O sea incluir en cada día Un poco de tiempo de desconexión Y de relax Esto me lleva también A hablar de este señor De este señor La verdad es que En este año En el 2018 Sobre todo la última parte He estado bastante enganchada Al móvil En cuanto a Sobre todo Instagram Instagram me ha dado mucho hype Voy muy a rachas con esto de La adicción a las redes sociales Pero realmente me ha dado cuenta De que Pierdo mucho tiempo con el móvil Y que Y que realmente Vivimos muy pendientes Del cacharro esto O sea Yo me he dado cuenta De que Aunque esté ahora aquí Y luego me voy a la oficina O me voy a ir a la cocina Siempre llevo el móvil encima Y me parece como Surrealista Y entonces O sea es que me sorprende a mí misma Decir Jolín O sea ¿Por qué? Entonces Voy a aprovechar Esto sí que lo estuve usando El iPhone tiene un modo de inactividad Que tú le puedes decir Vale pues a las 10 Se bloquean todas las aplicaciones Y no las puedes usar Y no tienes notificaciones Y tal Entonces Como yo normalmente Me voy a las 10 a la cama Para dormir O para leer O lo que sea Y la gente ya sabe Que yo me voy a dormir pronto Sí que tengo activado esto De que si me llaman Ya que hay alguna emergencia O lo que sea Sí que suena Pero yo que sé Instagram, Whatsapp Todo se bloquea Ni mails, ni historias Y de esta manera Es como que Desconecto un poco Pues lo que voy a hacer Va a ser comprarme un despertador Que esto llevo meses Diciéndolo Lo sabéis Pero me voy a comprar un despertador Y voy a dejar el móvil Cargando la oficina Entonces Cuando sea la hora De hacer la rutina de noche Que esto también os haré vídeos Porque me habéis pedido un montón Que os haga rutinas de mañana Rutinas de noche y demás Y además es algo Que creo que me va a ir bien Porque creo que será Un poco esto del Me time Este que os digo Que quiero incluir en cada día Un poco de La rutina desconexionada Pues bueno Pues dejar el móvil Cargando la oficina Cerrar el despacho En plan vale Ha acabado mi día de trabajo Se queda todo ahí Vengo aquí Pues me lavo la cara Me pongo mis cremitas O me ducho O lo que sea Me pongo el pijama Ceno algo Me pongo a leer Quiero Hacerme como un poco de Ritual Un poco de rutina De eso Pues para hacer un poco de Relax Antes de ir a dormir Y dormir Así intentar pues Dormir un poco mejor también Entonces bueno Este 2019 Mi plan también es un poco Desengancharme del móvil ¿Qué más cosas quiero para el 2019? Así en plan objetivos O metas que me planteé Es encarrilar un poco Mi salud Porque ya sabéis Que entre el insomnio El colon y tal Realmente No lo paso muy bien Entonces Controlar todo esto un poco Ir al gimnasio más regularmente Porque ir al gimnasio Pues me ayuda a cansarme Y eso me ayuda a dormir mejor Mantener esto Las rutinas Los horarios Y demás Pues para también Encontrarme un poco mejor Que si os digo la verdad En la última parte del 2018 Básicamente más o menos Desde que estoy en este piso He conseguido controlarlo Todo bastante mejor El colon lo tengo bastante mejor Solo he tenido un par de Crisis así en plan Heavis con cólicos y tal En ¿Qué? Cuatro o cinco meses O sea que está súper bien eso Pero bueno Que quiero mantenerme ahí En esa buena racha Entonces Cuidar de mi salud Es un objetivo Propósito Algo necesario Y otra de las cosas En las que quiero centrarme Este año Es en priorizar Y en ser consciente De que por mucho que yo quiera No puedo llegar a todo No puedo hacerlo todo Porque si no Me pasa como estos Últimos meses Que han sido bastante estresantes Y luego eso pues Me afecta mucho Entonces creo que Es momento de Priorizar Escoger bien en qué Invertir mi tiempo Y Saber ver y valorar Si algo realmente Necesita ser hecho Ahora mismo O son cosas que puedo Programar más a largo plazo Como por ejemplo Otros proyectos En los cuales estoy trabajando Que yo siempre pues Me motivo mucho Cuando estoy trabajando en algo Y es en plan No, no, no Todo ahora Y es como No Cris Calma Tienes X meses Para hacerlo Pues vamos a repartir Un poco el trabajo Porque si no luego Se me va acumulando todo ¿No? Pues este año Esto es lo que quiero hacer Aprender un poco A decir que no A priorizar Sobre todo en cuanto a trabajo Y en cuanto a proyectos Y demás Y saber encontrar Este equilibrio Un poco entre todo ¿No? Pues estudios Trabajo Vida personal Social Todo Otra cosa que quiero Para este 2019 Es conocer a más gente nueva Conocer, ampliar Mi círculo de amigos Yo me considero Muy afortunada Por todos mis amigos Y por toda mi familia Sabéis sobre todo Que ya os he dicho Que han estado ahí para mí Y que he hecho Un montón de fiestas He hecho un montón de cosas Se apuntan a todas mis locuras Y es que me encanta Pasar tiempo con la gente Que quiero Y que realmente Me aportan cosas Entonces Y es que me he dado cuenta Que cuando soy Mi mejor versión Es cuando comparto Y hago cosas Con la gente Que me importa Y que quiero Entonces Este año quiero Más de esto Quiero salir Quiero hacer más cosas Quiero socializar más En verdad a mí me veis Soy una persona muy inquieta Pero a la vez soy muy casera Soy muy de estar en mi hoyito En mi casa En mi nidito Con mis perros Aquí trabajo en casa Hago todo en casa Pero Realmente me sienta súper bien Salir de casa Y hacer cosas diferentes Y este 2019 Quiero hacer esto Quiero hacer el reto De viajar Mínimo A seis sitios diferentes Tanto dentro de España Como fuera Ya he cumplido uno Porque ya me he ido a Londres Quiero hacer eso Quiero hacer más escapadas Quiero hacer planes diferentes Montar fiestas Montar historias Pasármelo bien con mis amigos Pasármelo bien con los míos Básicamente porque eso Ha sido algo que me ha ayudado Un montón Y que me ha dado la vida Estos últimos meses Del 2018 Entonces es algo que Me he dado cuenta Que echaba mucho de menos Y que pues Mira pues había dejado de hacer Porque pues me había encerrado Un poco más en mí misma Y demás Pero eso es algo Que va a cambiar este 2019 Y es que quiero hacer más cosas Con los míos Bueno después de esta Reflexión charla extraña Que no sé ni cómo voy a editar Porque ya no sé qué he dicho Y qué he dicho Pero da igual Voy a hablaros ahora un poco Más del canal Vamos a hablar un poco De temáticas Porque este 2019 Hay cosas que quiero incorporar Al canal Hay algunas temáticas Que obviamente Tendremos vídeos de estudio De organización El bullet journal Todo esto va a seguir Porque sabéis que son De mis vídeos favoritos Y sé que también Os encantan a vosotros Entonces aquí seguirán Pero quiero hacer más vídeos De libros Con los wrap ups Y todo esto Porque sabéis que la lectura Es otra cosa que me apasiona Y también quiero hacer más vídeos Sobre el tema de escritura Porque cada vez Hay más de vosotros Que me preguntáis Que me pedís consejos Que explique cómo hago Lo de la novela Que explique tal Entonces creo que pueden ser vídeos guays Porque yo puedo hacer en plan Blogs de escritura O plantearme vídeos Enseñándoos libros Y cosas Todo esto relacionado Con la escritura Y que pueden ser interesantes También para vosotros Así que quiero hacer más vídeos Sobre el tema de la escritura Otro tema En el cual quiero meterme A tope Y quiero incorporar También al canal Es el tema de la sostenibilidad Sobre todo con el movimiento Del Zero Waste Que ya os quiero De hecho hace unos meses Me compré el libro De Zero Waste De Bea Johnson Y estuve indagando mucho Sobre el tema Hice algunos cambios En mi vida y tal Pero realmente Me quiero volver a leer El libro ahora Y quiero plantearme En serio El ver hasta dónde Puedo llegar con esto Cómo puedo yo aportar Mi granito de arena En cuanto a tener Un estilo de vida Más sostenible Que soy consciente De que no todos Podemos hacer lo mismo Y tal Pero no sé Me gustaría indagar Y entonces pues ir contándoos Lo que yo he ido haciendo O en lo que se basa Todo este movimiento Y tal Que también hay muchos De vosotros que me lo habéis pedido Entonces estoy bastante Medida con este tema ahora Entonces de esto También hablaremos en el canal Y bueno Para todos los que estuvisteis En el directo del Christmas Hack Ya os sonarán todas estas ideas Pero surgieron Proyectos o ideas Muy muy chulas Como por ejemplo Montar un club de lectura Que de hecho Algunos de vosotros Me habéis escrito por Goodreads Diciéndome que podía montar Un club de lectura por ahí Entonces No sé cuándo lo haré Porque realmente no sé Cómo voy a ir de tiempo ahora Cuando empiece el otro semestre Y tenga todo el tema Del trabajo final de grado Y tal Que la verdad es que Me da un poco de Yuji No sé cómo lo voy a gestionar No sé qué voy a hacer aún Así que No sé deciros fecha para esto Pero es algo que me haría Muchísima ilusión montar En plan Plantearnos leer un libro cada mes Y comentarlo Tanto sea pues por Goodreads O bien hacer un directo cada mes Para hablar de la lectura O algo así Esto fue una idea Que se planteó en el directo Y que os gustó muchísimo A todos los que estabais Entonces No sé Decidme abajo en comentarios Si os gustaría Que hiciéramos esto Del club de lectura Porque entonces Ya me lo iré mirando A ver cómo lo podemos organizar Y según cómo vaya de tiempo Y tal Pues puede que lo hagamos De aquí poco Y la otra idea La otra idea que surgió Fue la de un café con Cris Y es básicamente Organizar quedadas Esto tendría que ser En Barcelona Obviamente A no ser que me dé Algún de esto Y me vaya yo que sé Un fin de a Madrid O alguna cosa así Tendría que ser así En Barcelona Pero sería pues Quedar unos cuantos E irnos a tomar un café Y conocernos Y charlar como si fuera un directo Pero Cara a cara No sé Esto os gustaría O sea ¿Cuántos de vosotros vendríais? Es que así más o menos sé Y puedo empezar a plantear No sé Podríamos buscar Alguna especie de cafetería O alguna cosa así Y hacer Como una merienda No sé Eso sería algo Que me haría muchísima ilusión Entonces Decidme también abajo Quién se apuntaría A un café con Cris Porque entonces Creo que podemos organizarlo Y me haría mucha Pero mucha, mucha, mucha Ilusión conoceros Porque ya hay algunos de vosotros Que encima me escribís En plan Ay te he visto por la calle Pero me ha dado cosa saludarte Y es como No pero saludadme Que yo Me hace mucha ilusión Se me hace muy raro En serio Se me hace muy raro Pero me da la vida Cuando nos encontramos Y me hace mucha ilusión Entonces Así que decidme esto en comentarios Si queréis el club de lectura Y si os haría ilusión Hacerlo de un café con Cris Esas eran las principales Novedades De cara a esta nueva temporada El tema de los directos Me gustaría incorporarlos Un poco más ahora al canal Porque ahora que estoy aquí En este piso Tengo fibra óptica Entonces La calidad es bastante buena Entonces pues podemos hacer Un directo fluido No como en el pueblo Que aquello era un poco drama a veces Pero Me gustaría saber Que contenido os gusta ver En los directos O sea Simplemente sentarnos a charlar Como cuando hacemos El del Christmas Hack O no sé Que os apetecería hacer En los directos Que O sea es que yo realmente Veo pocos directos De la gente que sigo Y realmente quizás Veo más directos de Instagram Que no de Youtube Entonces ¿Qué veis vosotros de directos? ¿Qué os gustaría ver de directos? O sea ¿Qué tipo de directos os gustaría Que yo hiciera? ¿Por aquí por Youtube? ¿Por Instagram? ¿O qué? No sé He pensado que también Podríamos hacer alguna sesión De estudio En plan cuando yo esté trabajando En las prácticas O algo así En directo Y os voy contando cosas O el estudio With me No lo sé No lo sé Son algunas ideas Que me rondan Pero no sé Si os gustaría O si realmente Estaríais interesados En ver esto Así que Comentadme abajo también Uy cuántas cosas Os estoy pidiendo hoy Pero comentadme abajo Esto en los directos ¿Qué tipo de directos Os gusta ver a vosotros? ¿Qué os gustaría ver En directo conmigo? Contadme Y nada más Esas serían todas las novedades Que quería contaros Me apetecía sentarme A charlar aquí con vosotros La verdad es que 2019 empezó un poco Poco estresante y tal Pero ahora que ya he acabado La uni Que ya he cerrado algunas cosas Estoy en plan Mucho más relajada Me encuentro mucho mejor Estoy como que He cargado pilas Y de hecho Sigo ahora cargando pilas Y tengo muchas ganas De ponerme con Grace a tope Con el canal De retomar Y tengo algunos proyectos De los cuales estoy trabajando Que solamente veréis En pocos meses Que tengo muchas Muchas ganas De liquidar Y de trabajar en ellos Así que 2019 Se presenta un año Un año bueno Un año bueno de verdad Pues creo que no me dejó nada Esas eran las novedades Que tenía que contaros Ah bueno Me he apuntado a Japones Y estoy friqueando O sea estoy súper feliz Me encanta O sea me lo paso súper bien Son he hecho una clase de momento Pero ya estoy flipando He hecho todos los deberes Estoy como súper súper contenta Con haberme apuntado Luego en breves También voy a empezar Clases de música Que este también Es un propósito Objetivo Llámalo como quieras De este año Que es mejorar Con el piano Sobre todo Pero también con la guitarra Y canto No he encontrado profe Sigo buscando profesor de canto Que esto de encontrar Un profesor de canto Es complicado Pero de momento Creo que me voy a centrar Un poco en los instrumentos Y más en componer Y luego creo que más a largo plazo Me buscaré un profe Particular de canto Para volver a retomar un poco Y hacer un poco de Bueno más que nada Pues técnica Vocal y demás Pero sí Esos son dos aspectos En plan Idiomas Y música Son dos de las cosas Que van a ser guays Este año también Este año acabo la uni En junio ya me graduo Por lo tanto De cara al nuevo curso No tengo Nada planificado De en cuanto a Que voy a estudiar después Y si voy a estudiar algo más No lo sé Todo dependerá De como vayan los proyectos De los próximos meses Como vaya con el trabajo Y bueno Me estoy planteando Si estudio algo Serán cursos Mucho más concretos Y cortos Quizás hago cosas Pues por doméstica O por cursera Y tal Más que apuntarme A algo como un máster O algo así Porque ahora sinceramente No me apetece Quiero acabar la uni Centrarme en mis proyectos Un tiempo y demás Obviamente voy a seguir aprendiendo Estaré con japonés Estaré con la música Estaré haciendo diferentes cosas Pero por el momento Así cursos Digamos más Serios En plan de universidad O un máster O lo que sea De momento No me apetece tampoco Porque tengo algunos mirados Que me llaman la atención Pero no hay ninguno que digas Voy de cabeza a este Entonces de momento Me prefiero esperar Porque vale una pasta también Y hay que ahorrar para todo esto Por lo tanto De momento Creo que acabaré la uni Y iré haciendo Los diferentes cursitos Estos que os digo Pues de cosas más concretas Pues nada más Que espero que hayáis empezado el año De una manera estupendísima Que estéis todos contentos A tope A todos los que aún no hayáis acabado exámenes O estéis ahí Aún en época de finales Mucha, mucha, mucha suerte A todos Ánimos que todos podemos con todo esto Yo ya estoy Pero vosotros también podéis acabar Así que ánimo Y nada que eso Que ya nos veremos por aquí Los lunes, los miércoles Y los viernes Que decidme abajo eso Sugerencias de vídeos Temáticas que queráis ver aquí en el canal Lo del club de lectura Lo de los directos Lo del café con Cris Comentadme abajo Vuestras ideas Que os parecen estas novedades Y nada Que espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!